Paso a Zoom. Paso a Zoom y entro como Zoom. ¿Vas abriendo Zoom? Comenzás que Marco va a grabar. ¿Qué? Hacemos como que entramos a Zoom. Hola, hola, sí, ¿cómo va? Todo bien, sí. Marco comenzó a grabar, me saltó. Dice Rec. ¿Dice Doc? Sí, estás grabando. Marco comenzó a grabar. Sí, sí, es verdad, es verdad. ¿Y qué? Estoy atento a todo, disculpen, no sé. Bueno, me voy. ¿Qué? ¿Dónde estás a la secretaria? Me parece que Danilo se fue, ¿puede ser? Puede ser. No lo veo. Sí, sí. Yo los dejo, lamentablemente tengo que ir al otro hotel y entregar un departamento y volver. ¿Qué estás haciendo, turista, rociendo? No, solamente de la provincia, o sea, de un barrio grande, de Tolwin, o si no, alguno que quiere pasar la noche que no sea en su casa. ¿Quedó congelado, Jack, o me parece? No, 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 aquí estoy. ¿Qué se ríe? Usuaya, lugar del amor. Algunos que no tuvieron tiempo en la cuarentena. ¿Qué es este chaval? Bueno, es de... Conozco la movilidad. Bueno, Roseto, eso es lo que tenías que hacer. Anda, solo ya. No, no tengo nada. Mirá, ahí está. Tengo estos muñecos que me hicieron mis sobrinos. Es con la cabeza de Hulk. ¿Es un Lego? ¿Es un Lego? ¿Vos sabés que, mirá, los Playmobil los conocés? Sí, claro. Sí. De acá, hasta acá, es un robot Playmobil. Y de acá, para arriba, es un pedazo de increíble Hulk que había por ahí. Es la cosa que hacen los pibes en cuarentena. Sí, sí, sí. Bueno. Antes de cortar, Rosendo, hice una transmisión de cómo se veía para afuera. Era todo negro, negro y nevado. Increíble. Sí, salimos de acá entonces. ¿Qué? Salimos de acá, digo, porque se fue Danilo, ¿o no? No, como que se fue una, ¿o no? ¿Pensó que se hacía Zoom o qué onda? No, porque él pasa que empieza a correr a las 4 de la mañana de él, que serán como las 7 nuestra. Ah, ¿se fue por eso? Ah, por las dudas, no sé. No tengo ni idea, pero pará, vamos a probar salir y entramos a una buena, pará, pará vamos a salir, pará. Liberamos, liber, liber. ¿Salimos? ¿Vamos a Zoom entonces? Mátame, mátame, no quiero salir, quiero que vos me eches. Pará, es que me encanta porque salí, el administrador salió y sigue funcionando el coso, así que... Mejor, sacamos al otro, vos, ese pollo de mierda, que pollo ridículo. Sacamos a la gente, el pollo que nos gusta. Claro, bueno, pará limpio, ¿vamos a Zoom? Vamos a Zoom, pará, vamos a Zoom. Ok. Pero yo no salgo, quiero que me echen. No te puedo ni echar, ¿te puedo echar? No, no sé si te puedo echar. Voy a quedar sola acá, voy a quedar sola hablando. Sí, dale sola. Entrar a una reunión, se le han pedido una reunión. ¿Eh? No me están dando el táctil del teléfono. Uy, estás al horno ahí, ¿eh? Así que me tienen que echar necesariamente. Estás al horno. O lo apago, a ver. Ahí está. Bueno, me voy, entonces ponemos todo botón rojo y nos vamos. Dale. Un, dos, tres, me voy a Zoom. No, 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 no. Un, dos, tres, me voy a Zoom. No, 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 no. We go to Zoom. Bye. cevapanzas. Bye. Bye. Pará Plata. Bye. Gracias por ver el video.